En el mundo y en Cozumel tenemos un nuevo desafío, del cual solo organizados podremos salir airosos. Como mexicanos y cozumeleños nunca nos rendimos. Cuando el destino nos pone un desafío, somos expertos en levantarnos como lo hemos hecho anteriormente. Hoy más que nunca, seamos responsables, solidarios con todos y cuidémonos unos a otros. Amigo turista, cuando logremos salir de esto, estaremos listos para dar una cálida bienvenida. Y juntos podamos disfrutar de los amaneceres, nuestra playa de blanca arena y mar turquesa, fascinante mundo marino, atardeceres, aventura, gastronomía y naturaleza. Esto y más te espera aquí, en la isla más hermosa del Caribe Mexicano, Cozumel.